esto que está aquí es una guinea en el segmento desde mi patio trasero lo que uno llama banana bueno aquí está de para que lo conozcan verdes lo que está en contra los más y por dentro de la de acá y esta de las bananas un racimo de banana que puede tener unas 30 veces hasta 40 van a más en este caso no son como 30 muy están verdes ahorita se consume frito son muy sabrosas y provienen pues de esto cuando se cultiva hay que cortarlo aquí arriba y se corta la guinea y ella echa hijito miren que aquí abajo ya tiene un hito esta pequeñita que está aquí al lado es el hito de la más grande que es así que las bananas desde mi patio trasero